Esta es mi locura de Colonia y de sierras de Yerval Me acostaron las grotas y las piedras de afilar Como el robo de río y el viento del cabal Y la mina de aritona, el ánimo al montarán Me parece que la oigo en un rostito pasar El guillete va chifrando y ese hirio va a ganar Ponderás a la mancha, cuando ya me voy Ay, si la tierra chozora al salir a lo oye Y en el cerro por rodar, las que fue el viento el cabal Y la liebre de ojo abierto, la escucha de su chivar La tierra lo tendrá, que se ponía en su hogar Sobre el tiempo del silencio, el modo más natural En el reto de la fe y en el modo de prosear En el mate que se brinda, no se la oye pero está Y la llena de la piel, el mundo y el sol Con la cordeoria y guitarra, el baile a merecí Y ese día una mañana, que va a parar con su chivar Y me la traqué perdido, y no la fui a devolver Y no la fui a devolver Y no la fui a devolver